¡Vamos! 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 La vida me enseñó a ser natural Y con eso el mundo se sienta a recibir Ahora solo busco un amor Verdaderos y errores ya lo tuve que pagar Tú sabes que no estás bien Sabes que el amor existe Tú sabes que el amor existe ¡Vamos! Tú sabes que el amor existe Sabes, sabes, sabes Si tú vienes conmigo yo resistiré amén a una sonrisa de nuestra vida y su vida es una verdad y inspiración Si tú vienes conmigo y me puedes bailar Si tú vienes conmigo y te puedes bailar Si tú vienes conmigo y te haces un salto Y tú sabes que es verdad Sabes que el amor existe Sabes que es verdad sentimientos y no hay tú sabes que tú no sabes que tú sabes que es verdad tú sabes, tú sabes, tú sabes yo canto a todos tú sabes que es verdad tú sabes que es verdad tú sabes, tú sabes 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 ¡Gracias! 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 La siguiente canción Quiero que todos salten ¿Ya? ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Va con borracho y no! ¡Va a la venta boliviano! ¡Ves a rechaz! ¡Gracias! No te preguntaba Insítanme a gritar Y soy como una rosa No me tocan a dentro y por mal Te pongo más allá Yo te he dejado Y yo mamá Hoy tu situación A deshorazón Soy como un lamento La moto boliviano Que me ha empezado Y lo va a terminar Que me ha dejado ser la patina Oh, 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 oh Ya te amaré, te amaré por siempre Deja los que peguen en el canto Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, con la chorina de los dos Y mi corazón, mi iota, siempre brindará Y yo te amaré, te amaré por siempre Deja los que peguen en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Deja los que peguen en el canto Y mi corazón, mi iota, siempre brindará Y yo te amaré, te amaré por siempre Deja los que peguen en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, con la chorina de los dos Y mi corazón, mi iota, siempre brindará Y yo te amaré, te amaré por siempre Deja los que peguen en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Que tienen toda la energía de los cuartos cursos dewood esta mañana